Me han robado todas las sillas, y como estás, no sabes cómo me siento. Sacaron al ciego del interrogatorio, y eso no tenía nada que ver. Tengo dos zombies que hablan dos idiomas, ¿y qué? ¡Zombilingües! ¿Sabéis cómo se llaman los boomerang que tiras y no vuelven? ¿Cómo? ¡Palo! ¿Qué tiene cinco dedos, pero no es tu pie? ¡Mi pie! No vamos a sacar esta parte. ¿Cómo se llama a un viejo muñeco de nieve? Un vaso de agua. ¿Qué es más rápido? ¿El calor o el frío? El calor, porque puedes coger un resfrío. Estoy intentando no reírme. Te odio.